Alquiler o venta de inmueble industrial en la ciudad de Encarnación Ideal para el funcionamiento de industrias maquiladoras, depósitos y parque logístico Ubicado a 70 metros de la ruta sexta y a 5 kilómetros del centro de la ciudad Próxima a puertos sobre el río Paraná Aeropuerto de Encarnación, puente que conecta con posadas argentina Acceso empedrado y en óptimo estado para el ingreso de camiones de gran porte Terreno 5 hectáreas, superficie construida 3.600 metros cuadrados de edificación en dos niveles Perímetro total cerrado, acceso principal con portería y caseta de seguridad Infraestructura de primer nivel y en excelente estado de mantenimiento y conservación En cada nivel cuenta con servicios sanitarios y ambientes preparados para el alojamiento de muchos obreros y funcionarios Amplios baños sexados con sus vestidores y duchas Amplias y cómodas oficinas administrativas y gerenciales Grandes áreas libres con pisos de hormigón alisado Canaletas aéreas que distribuyen óptimamente la red eléctrica en toda la planta libre Permitiendo gran versatilidad las estaciones de trabajo y línea de producción Energía eléctrica industrial trifásica con transformador propio Montacargas con capacidad para mil kilogramos Acceso de camiones de gran porte hasta el sector de estivaje en ambas plantas Que facilitan el ingreso y salida de mercaderías e insumos Pozo artesiano y red de agua conectada a tanques elevados de gran capacidad Área de esparcimiento al aire libre con forestación de eucaliptos y árboles autóctonos Consultar con Milner Paredes o Aurora Venegas a los teléfonos 595 071 20 38 60 071 20 56 72 Celulares 0975 623 008 y 0975 786 825 Correo electrónico milnerparedes arroba itacon.com.pi Música 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 Música